¿Quién es el que no ha llorado, ha tomado, ha peleado por una mujer? ¿Quién, si aquí hay algún fulano, que levante la mano y que se deje ver? ¿Quién, si en terremotimiento, si llegado el momento el dinero se gastó? ¿Quién, después de haber pasado el rato mal deseado, reniega del amor?